De Narváez participó de un encuentro con 600 jóvenes en Mar del Plata. El precandidato del Frente por la Libertad y el Trabajo les pidió alejarse de la droga. Afirmó que esta generación está marcada por la falta de acceso al estudio y al trabajo. Bueno, está la realidad de nuestros jóvenes. Mar del Plata, una ciudad que debería tener pleno empleo, sin embargo no la tiene. Y esta situación es la que tenemos que modificar, porque si los jóvenes no están en una condición de poder estudiar, de poder trabajar, tener su familia, tener su vivienda, el reclamo por una vivienda dice yo nunca voy a llegar a una vivienda, yo termino viviendo con mis padres.